Una trascendental noticia esperada por la comunidad de la localidad de Puangue durante muchos años entregó al alcalde de la comuna Mario Gueváuer que señaló que al año 2012 todos los habitantes de esa zona contarán con agua potable. El jefe comunal inspeccionó las obras de construcción del nuevo pozo y estanque que permitirá la ampliación y mejoramiento de la infraestructura del APR del lugar. La máxima autoridad comunal acompañado por un equipo técnico del municipio visitó las obras de construcción las cuales presentan un avance del 26% y que significó una inversión de 577 millones de pesos mostrando su satisfacción por la trascendencia que implica la construcción de un proyecto de esta naturaleza y que resolverá uno de los problemas fundamentales de los habitantes de esa localidad. Este proyecto es muy esperado por la comunidad de Puangue, esto permite abastecer de agua potable a casi la totalidad de los vecinos de Puangue. Esto es una inversión de 577 millones que significa un nuevo pozo, un nuevo estanque que le va a dar más presión al agua potable. El pozo significa abastecer 100% y tener una reserva de agua para esta zona tan importante de nuestra comuna y además redes en algunos lugares donde vecinos no tenían agua y acceso a agua potable. Gueváuer agregó que a través de la Dirección de Obras del municipio se ha dispuesto una estricta fiscalización a los trabajos con el fin de que estos cumplan con los estándares exigidos y que aseguren un óptimo resultado del proyecto. Llevamos un avance de un 26% del proyecto, quedan ahora varios meses más de trabajo, aquí hay una empresa seria, responsable, que tiene experiencia en la materia, que está realizando la obra, obviamente la fiscalización de la Municipalidad de Melipilla con una fiscalizadora de la Dirección de Obras que está permanentemente revisando estos trabajos y revisando el cronograma de inversión. Estamos muy contentos porque un avance gigantesco para el sector de Puanque le asegura el 100% de abastecimiento de agua potable para 30 años más y una inversión de 577 millones que permite un avance gigantesco en un tema relevante, importante, como el suministro de agua potable para este sector importante de nuestra comuna. Uno de los principales beneficios que contempla esta ampliación y mejoramiento de la infraestructura del APR Puanque es que permitirá con posterioridad postular a la localidad al programa de mejoramiento de barrios para la construcción del sistema de alcantarillado con una planta de tratamiento de aguas hervidas, proyecto que se encuentra en su etapa de diseño. La longitud de esta nueva red es de 5,64 kilómetros, incorporando 98 arranques nuevos y reconectando 94 familias, beneficiando a 3,054 familias en total. 4,755 CM 054,005, neoforma 054,005, neoforma wasser, consolidando Nazca%o 056,005, neoforma 389,しました 0 achtergrußamente ahorita 9,GE yem 3, heal 4, boca, Gracias.